Si yo hubiera tenido un arma de fuego, me matan ahí mismo. ¿Para dónde te llevaron, Pitolita? Para La Loma. ¿Cuántos tiros te dan, Pitolita? Cuatro disparos. ¿Dices tú, Pitolita, que tú estás tranquilo? ¿Tú quieres regenerarte a la sociedad? Y si yo no hubiera delinquiendo, si hubiera andado delinquiendo, no me agarran ahí. ¿Y no tienes que ver nada con Miguel? No, ¿por qué yo tengo que ver con Miguel? Porque Miguel mató a uno estando yo preso. Y andaba haciendo cosas yo estando preso. Entonces, ¿por qué tengo yo que ver con Miguel? ¡Muy bien! Gracias por ver el video.